Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí en Conil de la Frontera y he venido a formar parte del jurado del concurso del atún de la almadraba. ¡Dentro vídeo! Pues sí, estoy en Conil de la Frontera, pueblo pesquero, donde pues evidentemente se pesca el atún de la almadraba, por eso estoy yo aquí. ¿Y qué es la almadraba? Pues bueno, la almadraba es un arte de pesca, se remonta a la época de los romanos y gracias a ello se consiguen capturar atunes salvajes en su paso del Mediterráneo al Océano Atlántico. Es momento ahora, precisamente, temporada de este tipo de atún. La temporada va desde abril, finales de abril, hasta primeros de junio y por ello se celebra todos los años aquí este concurso. Es la 25ª edición de la ruta del atún de la almadraba, que se celebra, como os he dicho, aquí en Conil. Son 25 ediciones, 25 concursos en los que se ha buscado el mejor plato tradicional y el mejor plato de innovación. Y eso es lo que vamos a decidir en el día de hoy. Hay 23 participantes, 23 platos que probar. Espero que todos ellos sacien este hambre que da calambre y me voy, no para adentro, sino para allá, en aquella dirección, con destino a la escuela de hostelería La Atalaya, que es el lugar donde se va a celebrar el evento. Vamos a ver qué se cuece. Bueno, pues ya estamos aquí, la cosa está a punto de empezar. Vamos a empezar valorando las tapas de la cocina innovadora. Parece ser que ponen un plato al centro, con toda la presentación y toda la parafernalia correspondiente y luego pues lo vamos probando entre todos los miembros del jurado. Somos un total de 6 personas y tendremos que valorar la utilización de los productos locales, la presentación estética, el protagonismo de la materia del producto, el sabor y características organolépticas y por último la creatividad e innovación de las técnicas empleadas. Todo se puntúa del 1 al 10 y luego se suma a todo. Vamos a darle. Ya está aquí la primera de las tapitas. Se llama arrecife de atún. Tiene un montonazo de elaboraciones. Es como cruciente, lleva una lámina de atún por encima. Pues tiene una corteza en el bocado que es muy predominante. Tiene un cierto sabor ahumado porque en el último momento le ponen la campana para que así sea y en realidad de técnica no es un plato extremadamente elaborado. Está muy bueno. Bueno, aquí tenemos el siguiente plato que nos van a presentar. Es un jarrete de atún rojo. La verdad lo tratan como si fuese ternera prácticamente. Le ponen incluso un caldo de rabo de toro y muchas especias. Tomillo, romero, agobes, sal... Tiene muy buena pinta la verdad. Este es un bocado muy sorprendente. Casi parece ternera. La guarnición está deliciosa. Tanto la calabaza como la crema y de momento vamos increchendo. Vamos a continuar con este tartar de atún rojo salvaje del Almadraba que viene sobre una base de ajo blanco, aguacate de conil y salsa de trufa. Continuamos con platos de la categoría innovación y sin embargo lo veo muy tradicional. Está templado. El sabor de las especias es muy protagonista y el sabor del atún se me queda un poquito atrás, un poquito plano. Se echa en falta quizás un toque ácido. Y vamos a continuar con el ravioli de atún rojo en manteca ahumado con leña de olivo. Está hecho con descargamento, parpatana... Bueno, tiene tres unidades para los seis miembros del jurado que somos. Está crujiente, está rico, me gusta la mezcla de sabores y de texturas, el toquecito ahumado, la guarnición también está muy rica, tiene un toque ácido interesante, está bastante equilibrado. Y vamos con este plato que pertenece a la categoría de cocina tradicional, se llama pantunaca. Es un plato en el que vemos mucha verdura y obviamente el atún. Bastante cantidad, estéticamente sencillo, olor fuerte a guiso, a hierbabuena... Es cocina clásica, sabores que me encantan. En realidad parece un pisto, tiene poco atún, eso sí, pero más protagonista que las anteriores elaboraciones. El corte de la verdura es un poquitín grueso, la fritura es correcta y por último decir que está un poquito flojo de sal. Y ahora vamos a probar esta lasaña crujiente de atún rojo del almadraba, que está hecha con pasta guantón, que lleva en su interior un ragú de atún. Buena presentación, muy bonito el plato. En este plato destaca la decoración y la presentación, a pesar de que las flores no es algo que me fascine en el bocado. El atún no es el protagonista, aunque se nota en la mordida y se nota la sensación del escabechado. La bechamel es muy potente, está muy presente, quizá demasiado, y el sabor trufado me resulta un poquito artificial. La pasta frita le aporta un toque crujiente que desvirtúa por completo el concepto de lasaña y hace que más bien parezca un mil hojas. El conjunto queda un pelín graso. Y ahora continuamos con este rosetón de atún rojo con ajo, calabaza, perlas de tomate blanco y arena de aceitunas negras. Este es un plato frío y está muy frío. La guarnición bastante insípida y cobra más protagonismo casi la textura que el sabor. Nota un ligero toque amargo y el atún está muy bueno. Es evidentemente más protagonista que los anteriores. Bonita presentación y cantidad más que correcta. Y aquí tenemos este guiso perteneciente a la categoría tradicional. Es una parpatana al Pedro Ximénez con pasas, piñones, tomate cherry y una base de patatas panadera. En este plato la presentación es muy buena, me atrae bastante el aspecto y me sorprende bastante la elaboración más propia de la carne. Aroma extraordinario. Atún mucho más protagonista. Está perfecto de sal, muy buena mezcla, muy equilibrado. La guarnición quizás está muy grasienta. Se nota eso sí poco el Pedro Ximénez que tiene, lleva poca salsa. Y aquí tenemos esta milhoja almadravera campera que entre todas las curiosidades me llama la atención que lleva el jamón de atún hecho por el propio restaurante. Por fin, un plato que realmente me sorprende. El más protagonizado por el atún sin duda. El jamón del mar está muy bueno y la vinagreta que acompaña es el toque ácido que he echado en falta en otras elaboraciones. Y aquí está este plato, este cremoso de atún, pertenece a la categoría de innovadora. Y tiene arroz, cebolla, pimiento rojo y verde, barriga de atún, descargamento de atún, nata, portobelo, lactonesa y guacamé. Cuando dice cremoso se refiere al arroz sobre todo. El atún está muy presente y se distingue mucho su sabor. La mezcla está muy equilibrada. Me gusta el toque crujiente del parmesano y lo veo casi como un risotto de atún. Vamos a continuar con este guiso de cochino del mar. Como ves, aspecto totalmente tradicional. Lleva varias partes como la parpatana, el corazón, costillas, lleva patatas, es un ragú en toda regla. Un plato de aspecto muy tradicional. Ole, qué guiso, muy rico, suave en la mordida. Las patatas y el atún con esa salsa tan pegajosa. Un guiso con mucho fundamento. Atún muy protagonista, salsa deliciosa, buen sofrito, muy bueno. Y este plato es el bueno, el feo y el malo porque tiene tres partes. La parte que llaman bueno es el mormo del atún, que es una pieza muy valorada. Está hecho a baja temperatura. Lleva también el feo, que serían las verduras. Y por último el malo, que sería el corazón porque es la parte menos valorada, según dicen, del atún. Está demasiado hecho. Nada jugoso, un poco salado. La mezcla de verduras no me termina de convencer. La espuma, eso sí, le da el toque ácido, pero lo seco que está el atún desmerece el plato. Este es un lingote de atún de la categoría innovadora. Piel de cerdo, parpatana, verduras y lo elaboran como el cerdo. Lleva de guarnición robuchón y portobelo. Y el portobelo lleva amontillado. Buen plato en general, sabor muy bien. La corteza del cerdo, eso sí, no está crujiente. Y creo que trataban de que fuese algo crujiente. El protagonista es el atún, sin duda. Está sabroso. Las guarniciones están re bien, aunque muy potente de sal el portobelo, siendo más equilibrado el sabor de la patata. Vamos con este guiso de atún con verduras de temporada de la huerta de Conil. Guiso de cocina tradicional. Lleva la parte del tarantelo del atún. Y en la presentación ya se ve bastante graso, bastante aceitoso. Está muy seco, muy hecho. Esto penaliza por completo un guiso de toda la vida, con una salsa en la que la protagonista es la cebolla. No se nota tan grasiento como aparenta, pero aún así es una grasa que camufla todo el sabor propio del atún. Vamos ya por el plato número 15. Canelón de barriga de atún rojo de almadraba, relleno de trigueros sobre salsa de pistachos. Pertenece a la categoría de cocina innovadora. Este plato está bien jugoso, el punto está perfecto, me sabe a monte, me sabe a pinar. La salsa está bien ligada y el conjunto está correcto. Entiendo, eso sí, que la innovación viene por la receta más que por la técnica, por este enrollado que hacen con atún en lugar de con la pasta. Bien, continuamos con un plato de la categoría tradicional. Esto es la carrillada de atún encebollada. A la vista está, pues, que lleva cebolla, también lleva ajo, pimentón, laurel. La presentación es más sencilla. Platazo al primer bocado. Platazo jugoso, muy buen sabor. Me sobra un poquito el tema del pan tostado, pero es porque me gusta mucho más el pan suave y la miga. Eso es algo personal. Buen moje, buena interpretación del clasicazo, delicioso. Y vamos con este plato que se llama atún al toro y que tiene la presentación más llamativa de todas con su barco, el mar, la arena de la playa. Preparación muy llamativa, aunque está en la categoría tradicional, casi deberías dar en el de innovación, a juzgar por el aspecto. El sabor y la textura de este guiso tradicional son sencillamente de 10. Una lástima las guarniciones, bastante flojas. Han buscado más el aspecto tradicional que una guarnición que empaste con este platazo. Y vamos con el oro de atún. Pero es curioso y llamativo este trocito de parpatana hecho al vacío, que lleva su lámina de oro, trufa natural, una pequeña cantidad de puré de patata, de crema de patata en la parte inferior. Bocado delicioso, punto perfecto. Disfrute inmediato. Eso sí, noto muy poco la trufa, por no decir nada, aunque falta no le hace. Y el oro es simplemente un elemento estético, no aporta sabor ni textura de ningún tipo. La crema de patata acompaña perfectamente. Y vamos con este plato llamado sensaciones de atún, es parpatana al vacío. Ya veis, lleva pan, lleva salmorejo, lleva mucha florecita. Salmorejo ligeramente picante. El pan está crujiente, pero no muy duro. Es un pan muy dulzón, muy rico, buen bocado, muy, muy, muy protagonista el atún. Y al final, todo combina perfectamente. Y vamos con este estofado de parpatana con verdinas. Como puedes ver, viene en esta cazuelita presentado. Que la destapan nada más llegar. Plato de cuchareo. Evidentemente, plato de cocina tradicional. Guiso tradicional, en toda regla, son los guisos que más me gustan. La verdina un pelín dura, está muy bien de sal. El atún correcto en textura y en punto. También correcto de sabor. Eso sí, le falta un poco de pegada al plato. Venga, que vamos nuevamente con un lingote. Otro lingote de oro. En este caso, no es oro. Es pasta guantún. Que envuelve un trozo de parpatana. En una curiosa elaboración. Bocado rico. La pasta un poco molesta en el bocado. El punto del atún, muy bueno. Sabor intenso. La patata morada está un poco reblandecida. Y creo que buscaban un efecto crujiente. Y las salsas, quizá, demasiado dulces. El plato número 22 del día de hoy. Plato enorme en tamaño y en cantidades. Es atún rojo de almadraba confitado en manteca colorá casera. Plato muy graso. La grasa de la manteca colorá es demasiado predominante. El atún está más bien seco. Y es un plato un poco más flojo que los anteriores. Vamos a finalizar con este plato. Que es el atún con trufa y aroma de algas. A pesar de que no lleva trufa. Lleva aceite trufado. El aspecto, como ves, es muy elaborado. La base crujiente no me gusta. Está demasiado dura. Tiene un toque amargo. El tartar está rico. No está tan frío como otras elaboraciones que han venido. Eso sí tiene demasiada salsa, a mi parecer. La salsa de la parte superior no está mal. Es un plato raro. Difícil de comer. Difícil de combinar. Le falta un poquito de cohesión a los elementos. Pues ya están todos los platos más que probados. Momento para sumar los votos. Sumar las puntuaciones y ver cuáles son los ganadores. Tanto en la categoría tradicional como en la categoría innovación. El plato ganador del primer premio de la categoría innovadora. Es la Miloja Almadravera Campera. Y bueno, ya para terminar, el primer premio de la modalidad de cocina tradicional es para el plato guiso de cochino de mar. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda, si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen super like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte, comenta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos de vuestro amigo, Chézar Blué. Adiós. 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 Adiós.